¡Vamos, Sid! ¡Vamos, Sid! Sampai bawah nul, sampai bawah nul, sampai bawah nul, sampai bawa nul, sampai gelosor nul, sampai gelosor nul. ¡Deg-degan, jantungku deg-degan, nalikane, aku krumu kabare. ¡Vamos, Sid! ¡Deg-degan, jantungku, tratepano, orangna kira, nalikane, kumpul, sampai gelosor nul, sampai gelosor nul, sampai gelosor nul, sampai gelosor nul. ¡Adiós! 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 ¡Gatote! ¡Gatote! ¡Logos! ¡Mumpo kebatote! ¡Adiós! ¡Gendang opo! ¡Sudu kumas enengku semangat lagi ketemu kaweswani bilang sayang saat puje malam meminggu rawa kompeni tak tunggu saweranmu emangnya so long mas ngangkut seri ng atinu ojo sembrono nantian aku jadotmu dood temu dood temu ene sambo se ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!